Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para mí, Oscar, siempre hablando de ventas. Ventas, 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 ventas. La gente no es idiota, ¿ok? La gente no es idiota. Y los que menos idiotas son, o las que menos idiotas son, son las que encontraron este artilugio, esta... Este ente movilizador, facilitador, ¿no? Una suerte de vía, de vía, que permite promover un producto. No tanto un servicio, un producto. Que no es otra cosa que una imagen. Una imagen, un branding, ¿ok? La gente no es idiota, yo se los digo, la gente no es idiota. Yo eso lo entendí a muy temprana edad. Yo tenía 28 años, nunca me voy a olvidar, tenía 28 años. Cuando me di cuenta que no todo el mundo pensaba como yo, ¿ok? Yo tuve que llegar a los 28 años, ojo, ¿eh? Yo conozco gente que tiene 60 años que todavía no lo entiende. No todo el mundo piensa como tú, loco, loca. Es así. Pero en las ventas hay un grupito que ha encontrado una suerte de riel facilitador, ¿ok? Es gente muy hábil, es gente muy hábil, es gente muy hábil. Las víctimas. Los víctimas. ¿No? Y los grandes generadores de ese victimario, ¿no? Esa victimización. 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 Lo estoy arrastrando del inglés. Tanta gente, tanta gente mostrándose víctima. Esto comenzó hace más o menos unos 4 o 5 años, ¿ok? Esto no viene del 2018. Esto viene de atrás. ¿Ok? Encontraron una suerte de riel aceitado, ¿ok? Donde pueden promover su marca, pueden promover su universo, pueden promover su estructura, su formación, ¿ok? Pueden promover su ser, su ser ontológico, filosóficamente hablando. Pueden promover las raíces de su ser, de su espíritu, de su alma. A través de la victimización. Oh, victimización. No lo sé decir en castellano. Victimización. Oh, Dios mío. Victimización. Y encontraron una salida muy buena para promover un producto. Para promover un producto. Para promover un producto, yo destruyo una vida. Qué fácil, ¿no? Qué bonito. Yo me erijo sobre la cresta de la ola y aplasto a todo el mundo. Yo destruyo gente, familias, los arruino, los hago mierda. Pero yo subo a la cresta de la ola. Haciendo una acusación. O dos, o tres. Yo destruyo a esta persona. Le quito todo, le saco todo. Lo despojo del pasado. De su presente. Pero sobre todo, lo más delicioso. Lo más delicioso. Lo más rico, ¿ok? Le liquido el futuro. Porque yo soy una víctima. Yo soy una víctima. Un tremendo producto a promover. Ojo, ¿eh? Mucha guita envuelta. Mucho dinero de por medio. Porque yo soy una víctima. Porque yo soy una víctima. ¿Qué mierda te hicieron? Pero antes de preguntarte a ti, ¿qué mierda te hicieron? ¿Qué mierda le has hecho tú a terceras personas? Antes de promoverte como víctima. El producto de la victimización. Dios mío, ¿qué es victimización? Fíjate un mensaje. No es otra cosa. No es otra cosa que buscar atención. Los que tienen de digital marketing saben perfectamente que el que encuentra la atención encontró esa gran mina de oro. La plata está en la atención. Si yo capto atención, si yo recluto atención, si yo genero atención, si yo produzco atención, yo genero dinero. Nadie está en el mundo de los negocios para hacer amistades, ¿ok? Haciendo amistades se hace dinero también. El arte de las relaciones públicas. Lo conocemos todos, ¿ok? Muy popular en la década de los ochentas. Yo era un niño. La atención genera mucha plata. La atención genera momentum. Y toda esta gente que hace cuatro o cinco años se vienen victimizando, ¿ok? En la miria, en las redes sociales, y hasta en la miria arcaica, que es la televisión, la radio, los magazines, los billboards, la prensa escrita. O sea, toda esta gente ha encontrado un gran vehículo para lanzar su producto. O para relanzar un producto que ya estaba venido en menos. Venido a menos, mejor dicho. O para encontrar un nuevo mercado. ¿Cuántos, o cuántas, mejor dicho, más son mujeres que varones, cuántas han resucitado cuando ya estaban muertas, cuando ya la carrera se les había terminado? ¿Y cuántas se han ido de bruces también? No quiero mencionar casos. Ustedes los conocen todos. Los tenemos acá en Hollywood, los tenemos en Sudamérica. Hay un sonado caso en Argentina. Un sonado, sonado caso en Argentina. Un sonado caso, ¿eh? Que involucra incluso un país centroamericano, ¿ok? Este sujeto ha tenido que huir, ha tenido que huir directamente a un país, a otro país vecino sudamericano. No quiero mencionar nombres acá. Pero hay una persona ahí que evidentemente está buscando atención. Y la ha encontrado, y mucha. Pero, gracias a Dios, la carrera se le ha venido abajo. ¿Ok? Este, y me parece muy bien. Me parece muy bien. Independientemente de que este sujeto haya cometido los errores que ha cometido, ¿ok? Este, si fuera cierto, obviamente, ahí hay una pena que cumplir, obviamente, ¿no? Este, pero eso habría que comprobarlo y, en fin. Es una historia larga, no me quiero meter mucho en el tema. Pero la atención, la atención es lo que, es lo que todo este, este grupo de víctimas busca finalmente, ¿ok? Pero además urden un plan, lo planifican. Todas estas acusaciones que estamos viendo en la media, todas estas acusaciones, obedecen a un plan. A un plan que ha sido urdido en secreto, ¿ok? Ahí, 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 cuando revienta el día, cuando se abre el día, ¿ok? Punto por punto, y después este plan termina siendo ejecutado para destruir a una determinada persona. Y se ha puesto de moda. Y entonces, entonces, ¿cómo hemos reaccionado todos nosotros? Algunos lo aplauden. Algunos han formado hasta grupos solidarios y cosas por el estilo. Y otros lo miramos con mucho, casi de soslayo, de perfil, diciendo, ¿qué hace esta gente? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que buscan? Yo sé lo que buscas, loca, buscas atención. Atención, eso es lo que buscas. Atención. Ahí está la plata. No eres sonza. Ahí está la plata. Ahí está la plata. Yo me la pego de culpable. Genero atención. Y la plata viene sola. Mientras tanto, destruiste su vida. ¡Qué mierda! Total, no es mi familia. Esa persona no me iba a dar de comer. No va a pagar mis cuentas. Yo la destruyo. ¡Qué mierda! Pero te olvidaste de un refrán en castellano. Un refrán muy importante. El que la hace la paga. El que la hace la paga. El que la hace la paga. Me encanta. Me encanta. Y lo que mi viejo siempre decía. Mi viejo está vivo. Mi viejo tiene 80 años. Pero yo siempre, como digo fuera en el exterior, yo siempre digo lo que mi viejo decía. Mi viejo está vivo. Tiene 80 años. Mayo de 1939. Tiene 80 años, ¿ok? Todo se paga en esta vida, Miguelito. Todo se paga en esta vida. ¡Qué bueno! ¡Dulce! ¡Qué rico, carajo! Todo se paga en esta puta vida. ¡Qué bueno! ¡Qué Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que no hay que esperar para llegar al cielo o al infierno. Lo que te toque, loco, loca. Para cobrar. Aquí se cobra. ¡Qué rico, Dios mío! Aquí se cobra. Yo tengo videos. Yo he hablado de la venganza. He hablado bastante. Tengo dos o tres videos. No hay mayor satisfacción que ver a tus enemigos fracasar. Yo siento una grandísima satisfacción. Yo lo he dicho en dos o tres videos. Así que acá no hay nada nuevo. Y lo disfruto mucho, ojo, eh. Muchísimo. Pero sin embargo, este fenómeno que tiene cuatro o cinco años, ahí, ahí, dando vueltas, dando vueltas, del que, sobre todo mujeres, ojo, hay que, hay que, hay que, hay que, si, no, 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 sobre todo mujeres. Vamos, sobre todo mujeres. Toda esta gente, lo que han, lo que han cosechado, y el daño que han hecho, y el daño que han hecho. Muchos likes, muchos, este, re-shares, mucha gente que te llama por teléfono, lo siento por ti, me lo hubieras dicho, no sabía que estabas pasando por esa situación. ¡Qué mierda! Lo único que estás buscando es atención, loca, por favor, por favor. Por favor, hubo un sonado caso, hubo un sonado caso en la Argentina a comienzos de este año 2019. Yo lo observé, me llamó la atención la maldad de esta persona. Me llamó la atención la... ¡Ah! Dios mío, yo soy muy observador. ¡Ah! Una maldad, una maldad, que yo decía, Dios mío, no se puede ser tan malo, tan mala. Pero una maldad, y todo era en busca de atención, todo era en busca de atención, en busca de atención, 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 atención. Esta mujer se había victimizado de una manera, que yo decía, Dios mío, y la gente se enganchaba, y la gente se enganchaba. Y escribían, sí, 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 porque el violador, el violador, y el violador, y eres una mierda. Y ojo, que esta mina era una hija de puta, ojo, ¿eh? Terminó muriéndose, una suerte de sobredosis. Una noche, una madrugada, por ahí, se reunió con unos... Con unos flacos, y terminó muriendo, 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 sobredosis, algo por el estilo. Paro cardíaco, creo que fue, parece que no, no. O sea, su corazón, su corazón no resistió. Ese fue un gran ejemplo de la victimization, ¿ok? Un enorme ejemplo, un enorme ejemplo. Yo lo vi, lo seguí muy de cerca, muy de cerca. La gente no es solo, o sea, la gente empieza a observar qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está sucediendo en las plataformas sociales. Yo le digo social networks, ¿ok? Y ya están viendo, están viendo, ¡ay mierda! Si me hago víctima, si me hago víctima, si me hago víctima, genero esto. Y entonces genero atención, y entonces vendo mi producto. Tu producto puede ser tú mismo. Venderte tú misma, para que te contraten, para determinados trabajos, esto y lo otro. Pero, ¿sabes qué? Que hay un momento en el que la gente se cansa. La gente no es sirvió. La gente no es sirvió. Ya está apareciendo gente, como este video, que está diciendo, basta, basta, loca. Ya está, ya está, ya está, ya está. Y lo que tú le hiciste a terceras personas, ¿por qué no lo denuncias? ¿Por qué no lo denuncias? ¿Por qué no lo denuncias? Todo abierto para ti. Denúncialo. Hasta que te toque. Hasta que te toque. Porque todo llega. Todo llega. Miguelito. Miguelito, me decía mi padre siempre, desde chiquito. Todo se paga en esta vida. Todo. Buenísimo. Buenísimo. Una vez en una entrevista laboral, de ventas. La gerenta de recursos humanos me formula la pregunta de rigor, que siempre se formula, ojo. No, no, es una pregunta que siempre se formula. Desde la década de los 60, 50, yo conozco un poquito de recursos humanos. Soy psicólogo. Y me, y me, y me la, y me la, y me la emboca así, directamente. Dime una cosa, Miguel. Ya se terminaba la entrevista. ¿Qué defecto piensas que tienes tú? ¿Cuál es uno de tus defectos? Yo la miré y le dije, soy muy vengativo. Desde chiquito. Soy muy vengativo. Pero espero el momento. Pueden pasar 30, 35 años, 40 años. No le dije eso. Solamente le dije, soy muy vengativo. La mujer se quedó así. No le salían las palabras. Era para un puesto de ventas. Yo sabía que en un puesto de ventas tienes que ser agresivo. Tienes que ser muy agresivo. Yo me la jugué, ojo, eh. Se quedó callada. No dijo una puta palabra más. Se puso nerviosa. Agarró los papeles. Tenía una suerte de guía. Desde donde sacaba las preguntas, más o menos. O se iba organizando. Para una muy buena compañía, ojo, eh. Todo era en inglés. Yo salí de ese edificio. Era un edificio en downtown Miami. En Brickell. Y mi teléfono celular sonó más o menos a los 45 minutos, una hora. Me contrataron. Solamente por decir la verdad. Porque, claro, en un puesto de ventas. En ventas buscan gente de mierda, ¿ok? En ventas, cuanto más mierda seas para un puesto de liderazgo, mejor. Mejor. Y me contrataron. Me la jugué, ojo, ah. Me la jugué, pero así. Me la recontra jugué. La gente no es idiota. La gente no es idiota. La gente no es idiota. Pero ya se acaba. Ya se acaba este fenómeno. Ya se acaba este fenómeno de la victimización. Victimizización. 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 Victimización. Ya se acaba. Ya se acaba. Ya se acaba. Se te acaba la mamadera loca, el biberón ese que te estás chupando hace mucho tiempo. Se te acaba. ¿Sabes por qué? Porque la gente se cansó. La gente se cansó. La gente se cansó de que el corazón humano esté tan podrido. La gente se cansó. Un buen día la gente está diciendo, no quiero escuchar más a esta gente de mierda que anda denunciando a terceras personas. Basta. Basta ya. Basta ya. Yo quiero un poco de paz, de calma. De tranquilidad. Yo no me la puedo pasar acusando a todo el mundo. ¿Y qué hiciste tú, loca? ¿Qué hiciste tú? ¿Por qué no le cuentas a la gente? ¿Por qué no compartes con todo el mundo la mierda de las cosas que has hecho? ¿O eres una santita? ¿Ah? ¿Qué hiciste tú? Ya te va a tocar porque todo llega. Todo llega. En esta puta vida todo llega. De esta puta porque yo la disfruto bastante. Un muy buen producto que promover generas atención, se mueve el producto en el mercado, aterrizas en una audiencia muy grande, la audiencia genera empatía contigo. No hay nada más bueno que generar empatía con la audiencia, con el mercado, con los consumidores y el producto se vende solo. El dinero entra a tu cuenta bancaria y a tocar el cielo con las manos. Pero un buen día, todo se acaba. Un buen día, todo se acaba. Un buen día, todo se acaba. Y yo me cago de la risa. Mucho. Yo soy Miguel. Para Miguel's Cars, siempre hablando de ventas, 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 ventas. Esta ha sido la bilis de las ventas. Yo soy Miguel. Chau, chau, adiós.